La última estación Y recorrer años perdidos sin querer Que me han acostumbrado a ver dejar hacer alzar La última estación Conozco ya el sabor del instante en que el miedo apareció El frío y el calor recordarte pleno de imaginación Con tal de regresar y resolver años perdidos sin querer Que me han acostumbrado a ver dejar hacer alzar La última estación Música Tu imagen pierde su relieve justo al recordar Este silencio se hace intenso antes de alcanzar la última estación Ya no sé si es miedo o es ansiedad lo que siento Antes de llegar a... La última estación La que espera La que rompe el corazón La última estación Si la espera es larga Corta es la emoción Volver la vista atrás y recorrer años perdidos sin querer Me siento tan cansado Sin fuerzas para sobrepasar la última estación 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 Gracias.